Gracias, en efecto así es, ya están apostados los miembros que pertenecen a la Asociación de Vendedores de Pólvora acá en la ciudad de Daní, que todos los años la misma corporación municipal otorga este permiso. Y algo que en estos momentos nos interesa saber es que han incrementado los precios de la pólvora. Sí, sí, así es, como hemos sido de todos los años, gracias a Dios estamos aquí instalados nuevamente. Bueno, con lo respecto a los precios, sí ha variado bastante. Ha trepado porque sabemos que todo ha trepado, ¿verdad? Toda la economía, la materia prima viene del extranjero, entonces todo ha trepado. El caballo rojo que lo dábamos a 150, 160, hoy vale 220, 200 lo dejamos. Y hay variedades que todo va trepando, así el surtido. Así es, bueno, ¿y cuántos están acá? ¿Cuántos puestos? Siempre los mismos 12. ¿12? Sí. Y algo que ustedes están claros es que, Santiago, están con las medidas, es decir, las restricciones del caso, ¿verdad? Así es, ¿no? Como siempre todos los años, ¿verdad? Siempre respetando las leyes y también con las medidas de bioseguridad y también siempre con los bomberos que nos apoyarán para venir. Medidas de bioseguridad significa estar distantes. La distancia y la mascarilla, ¿verdad? Sí, eso en cuanto al COVID. Y siempre miramos acá a los bomberos, ahí están los drones, como se puede evidenciar en estos dos instantes. Así es, siempre. Para tener cuidado. Para tener cuidado, ellos siempre los surten el agua y están los distinguidores y también ellos los surten con una pipa de agua los 24 y 31. Así es, ¿y esperan que mejoren las ventas? Así es, no, gracias, esperando al público siempre con los derivados de pólvora. Y saberla usar porque va, el mal uso es el mal que proviene del problema. Miren cómo están acá, ubicados, bien ordenados y siempre con las restricciones. No se vende pólvora de alto calibre. Aquí solo se ve fácil de manipular, volcancitos, entre otros, como todos los años y ellos están avalados por parte de la corporación municipal. Los precios han incrementado, lamentablemente tal vez mejora esto. Y se espera que las ventas igual manera que haya y que la población pueda venir, pero siempre con el cuidado pertinente. Junto a Ricardo Salcedo, Julio Ríos, nosotros retornamos a Estudio Principal.